¿Qué es la representación de las personas que van a ser juzgadas a partir de octubre? ¿Qué es la representación de las personas que van a ser juzgadas a partir de octubre? Pues el Estado español responde de nuevo con la criminalización, de nuevo con las ilegalizaciones, de nuevo con aquella vía que sabe que es la más efectiva, es la de trasladar todo a la vía judicial. Yo creo que es bastante significativo las propias declaraciones de ayer del fiscal general donde trasladaba que la legalidad española es el marco, solo a través de la legalidad española se va a poder desarrollar. Y tienen vías para imposibilitar cualquier intento de salir de lo que nosotros consideramos que es un corse, pero también se está viendo en estos días en Cataluña. Por lo tanto, sabiendo que esa supuesta separación de poderes que hay en el Estado español es una falacia, es una ficticia, y vemos que hasta el presidente del Tribunal Supremo es afiliado del Partido Popular, entendemos que esta es una intentona más para volver a intentar bloquear un proceso de normalización de Euskal Herria, una intentona más también para evitar que Euskal Herria pueda decir su futuro. ¡Gracias!